Hollín y contaminación Materiales Una vela, cerillos, pinzas, plato de barro o cerámica Primero le pedí a mi mamá que me prendiera mi vela Luego agarré mi plato con las tenazas y lo puse sobre la flama a una altura de 30 centímetros Por último bajé el plato de modo que tocara la flama Lo que le sucedió al plato al colocarlo sobre la flama en cada una de las citaciones es que se calentó El material que libera la vela al consumirse son los cerillos, o sea el fuego El material que se fijó al plato es el humo Esto sucedió porque la vela le estaba ardiendo a huma Y el material que se fijó al plato también se encuentra en el ambiente cuando ocurre una combustión que es como el carbón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.